Hola a toda la comunidad PYM que hoy nos acompaña como siempre y queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros lectores hoy quiero presentarles a Tala Restrepo, ella es empresaria y también modelo, que hoy nos viene a mostrar una de sus últimas digamos proyectos interesantes que tiene y con ella está Carolina Botero, ella es jefe de cuidado facial de la marca familia, que también nos viene a contar un poquitico de este nuevo proyecto, bueno, Tala, bienvenida a PYM y muchas gracias por estar con nosotros No, muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá mostrando este proyecto Tala, primero que nada, cuéntanos un poco tú clasificas para este proyecto de familia del que ya vamos a hablar en un momento pero primero queremos hablar de la modelo que ahora es mamá que además es empresaria, ¿cómo ha sido todo ese proceso Tala? Bueno, siempre he rendido un poquito, ¿no? Un poquito Sí, a medida que fui modelando, pues tuve mi almacén de decoración y siempre me gustó mucho el tema de la decoración fue algo que es algo que llevo innato o sea, amo la decoración y es un tema que disfruto cantidades entonces, paralelo a los desfiles y a mi cuento como modelo siempre tuve mi tienda de decoración que la puse cuando tenía más o menos 20 años y a partir de ahí seguí siempre con ella luego, hace por ahí 3, 4 años empecé con mi línea Tala Restrepo que es una línea de hogar, no sé si la conocen son cojines, caminos de mesa individuales, servilleteros, cosmetiqueras, en fin, es muy variada y ahorita me invitan a este proyecto y estoy muy contenta de poder haber hecho estas cajas tan maravillosas Los cubitos familia, que nos mostramos allá a nuestros lectores estos son diseños de Tala Restrepo que bueno, ella está llevando a cabo con esta nueva estrategia una de las marcas representativas del país y bueno, Tala, háblanos un poquito cómo funciona el tema con familia El tema es muy sencillo, ellos de pronto vieron en mí, en mis diseños un tema muy lindo que es el tema de la naturaleza es un tema completamente atemporal, llega a todos los estratos, a todas las edades y es un tema muy lindo que siempre vamos a querer en nuestra casa la decoración también viene en muchísimas tendencias y una de las tendencias es la naturaleza es una tendencia supremamente fuerte en este momento en decoración entonces me propusieron hacerle los diseños de sus cajas que es un elemento que siempre queremos tener en nuestros baños en nuestros espacios, en la mesita de noche como algo bonito, algo que le dé un toquecito adicional no solamente sea el pañuelo, sino que también uno dice ve que tan lindo, me ayuda a decorar un espacio entonces hicimos nueve diseños entre esos están los pájaros y el tema náutico que también es un tema que es completamente atemporal y que también es, no solamente esto es tema de mujeres también un hombre perfectamente lo puede tener en su cuarto y se va a ver muy bien digamos que la marca familia siempre se ha caracterizado por entregar productos con valores agregados que vayan más allá de la funcionalidad del producto y específicamente en la categoría de pañuelos faciales el tema del diseño es fundamental por lo que decía ahora Tana esto es un producto que al final va a entrar a un hogar a una mesita de noche, a un cuarto, a un baño y tiene que dar ese toque adicional en el espacio tiene que entrar a sumar con la decoración que ya tiene ese hogar entonces poder tener una colección tan absolutamente espectacular en la categoría, pues nos suma un montón como marca adicional a eso, pues era la oportunidad también de llegar a nuestras consumidoras con un producto súper diferenciador con unos diseños divinos, náuticos, de pájaros con muchas texturas, colores que al final a la consumidora de la marca familia pues sabemos que le encanta, ¿no es cierto? Gracias por su atención y por estar con nosotros a Tala Restrepo muchísimas gracias Tala por haber venido Carolina también por mostrarnos estos productos de familia y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad hasta entonces Gracias 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 Gracias